Era una noche de insomnio, asqueado de todo Me escribe estoy despierta y que no podía dormir Con la misma le respondo que yo tampoco Y quedamos en vernos, se me puso el corazón a mil Marcaba las tres de la mañana en mi viscero Hoy, mañana Dios dirá pero yo solo pienso en el hoy Y le dije, como la mala persona que soy Nos vemos en diez minutos Me he visto y voy 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 Fue casi sexo, fue casi amor Fueron tus piernas que perdí el control Vaya fue sexo, pa' mi casi amor Después de esa noche nunca me llamó Y ahora me dejas en visto Y haces como que no existo Tuve que haber sido más listo Y haberte dicho que no Me he visto y voy 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 Sé que tienes novio y te juro que te respeto Y que lo que vivimos, nena, queda entre tú y yo Al menos déjame escribirte un par de sonetos Porque fue casi sexo y fue casi amor Fue casi amor Y sé que tienes corazón salvaje Y que por dentro es indomable Y que todo quedó en ese instante Y que parte de mí También quedó allí Y aunque ahora te muestres distante Y no me veas tan interesante La noche de sexo salvaje De amor de un instante Ya es parte de mí Me he visto y voy 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 No disto y voy